quien da también un banderazo a este 2022, un banderazo de salida aquí en Sin Censura. El maestro Ricardo Sevilla es coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, ni un gramo, ni una gotita de autocrítica por parte del consejero presidente del INE, quien con su tono muy hipócrita se hace la víctima de persecución y va a chillar a través del periódico El País de España. Maestro Sevilla, te mando un abrazo. Querido público memorioso, buenos días, querido Vicente, un abrazo fuerte de regreso. Pues sí, lo que me extraña es que no haya ido a llorar a la calle de Chilaque, y ahí a las instalaciones de Letras Libres, donde frecuentemente lo hace en el hombro del pseudo-historiador Enrique Krause Klein, por un personaje que está detrás de toda esta embestida en contra de la Cuarta Transformación, en particular en contra del presidente López Obrador. Y es que Lorenzo Córdoba tiene una íntima relación con estos dos personajes, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, que están en una batalla en contra de López Obrador, porque sienten que les ha quitado el caudillismo cultural que durante sexenios, los sexenios priistas y los sexenios panistas, los dos panistas, pues bueno, estuvieron en sus manos. Lorenzo Córdoba, en efecto, es un personaje pusilánime, es decir, es un personaje cobarde, es un personaje vergonzante, alguien que se ha encargado de cargar la maleta, no solamente a estos dos personajes abyectos que han trastocado la historia, Aguilar Camín y Krause, en sus revistas Nexos y Letras Libres, sino que además también intenta impulsar una carrera política, que ya desde este momento se antoja fallida, porque no tiene credibilidad democrática, siendo el arbitrario que se supondría que tendría que ser, un arbitrario neutral que vigilara los comicios, la democracia, que se llevaran a cabo de una forma absolutamente objetiva, no se ha visto subcargada, y bueno, pues ahora recurrir a estas artimañas, lo vimos la semana pasada también, a finales, pues bueno, ya cerrando el año, con un enojo, con un cinismo rampante. Hay que recordar que este sujeto, pues bueno, cargó las maletas también de otro personaje muy cercano a Letras Libres y a Nexos, que es José Woldenberg, durante su estancia como presidente del Instituto Federal Electoral, que nada más cambió de nombre, y pues bueno, que está ahora dirigiendo este personaje, Lorenzo Córdoba, quien fue uno de los asesores más jóvenes de esa época, puesto ahí por José Woldenberg. Él y Silo Murayama, que son amigos, que son miembros del consejo editorial de la revista Nexos, y que están tratando de denostar al gobierno de López Obrador simple y sencillamente por una cosa, porque les ha quitado las, pues bueno, las diferentes instituciones que en algún momento gobernaban culturalmente, me estoy refiriendo al Fondo de Cultura Económica, a la propia Secretaría de Educación Pública, donde ellos imponían la historia a su modo, los fideicomisos, la democracia misma, los comicios electorales que eran manipulados bajo su propia égida, en fin, están totalmente resentidos, y eso se ve en el discurso voluble, beligerante, a momentos ya con la espada completamente desenveinada, y a momentos con esta hipocresía de la que tú hablas bien, querido Vicente. Oye...